hola qué tal muy buenos días a todos les doy la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento de nuestro nuevo producto el finder opta y bueno para empezar el webinar vamos a ver el vídeo oficial del lanzamiento del equipo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de ver el video de presentación, vamos a iniciar con este webinar. ¿Qué es Finder Opta? Es una gama sencilla, una gama de relevadores inteligentes. Si bien el principio o el equipo fundamental que caracteriza a Finder y por el cual es muy conocida la marca aquí en México, son los relevadores electromecánicos. Y bueno, bajo ese mismo principio tenemos esta gama de dispositivos que prácticamente son un PLC o es un PLC que entra dentro de la gama de los PLCs Nano. Y que bueno, Finder lo ha nombrado como un relevador lógico programable. Y bueno, está muy enfocado a la parte de la automatización industrial por las certificaciones con las que cuenta este equipo. Y también al OEM, Original Equipment Manufacturer y a la automatización de edificios por los protocolos de comunicación que tiene que también los vamos a abordar ahorita. Y bueno, para los que hayan escuchado o hayan usado en algún momento la tecnología de Arduino, este equipo se puede programar mediante el IDE de Arduino. Y también hay un software de Arduino que nos permite programarlo en lenguaje de escalera o en otros cuatro lenguajes de programación que también ahorita los mencionaremos puntualmente. Y bueno, es una fusión entre Arduino y Finder. Finder y pues se combina toda la experiencia de Finder que tenemos en la parte de la fabricación de equipos para la industria con las certificaciones necesarias para poder operar en cada sector. Y pues con la experiencia y la innovación tecnológica de Arduino. Vamos a ver también qué es Arduino en esta presentación para poder enfocar el equipo y para ver en qué parte está enfocado, en qué parte está colocado este dispositivo. Y bueno, ¿quién es Arduino? Es una marca italiana también. Bien, para los que no conocen Finder, bueno, somos una marca italiana también que se dedica al desarrollo y a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para el sector civil e industrial. Bueno, Arduino también viene de Italia que nace en 2005. ¿Y por qué nace Arduino? Arduino, principalmente estuvo enfocado al sector educativo o también tiene ese enfoque para el sector educativo por la necesidad de tener dispositivos de bajo costo para los estudiantes de electrónica, mecatrónica. Y bueno, es una plataforma de creación electrónica de código abierto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tanto el software como el hardware son abiertos, es decir, no tienen derechos de autor. Nosotros podemos copiar y modificar un código y también la parte del hardware, es decir, la tarjeta electrónica de Arduino. Es por eso que se basa en el software y hardware libre. Esto es Arduino. Y bueno, ¿por qué Arduino? Bueno, ¿por qué Finder hace esta fusión con Arduino? Pues simplemente porque tiene un entorno de programación simple y accesible. El software y el hardware es fácil de usar. Y bueno, la ejecución del software IDE, que es el software por medio del cual vamos a poder programar el OPTA, es, pues, IDE significa Entorno Desarrollo Integrado y corre en sistemas operativos de Windows, Linux y Mac o iOS. Las placas de Arduino son de bajo costo y hay una comunidad muy amplia en la red, en Internet, en donde podemos encontrar muchos códigos, ejemplos y también, pues, mucho soporte en la parte de programación. Arduino, ¿cuáles son las unidades de negocio? Debe ser muy importante el hecho de ubicar bien el dispositivo en la parte de las unidades de negocio de Arduino, ya que, bueno, en este tiempo, desde que salió el equipo, a finales del año pasado en Italia, nos han preguntado que si el OPTA tiene un Arduino dentro de la carcasa nada más que está patentada por Finder, ¿no? Bueno, esto no es correcto. Vamos a ver estas unidades de negocio y a qué se refieren. También, bueno, Arduino tiene la parte educativa, que está muy enfocada para que los estudiantes aprendan de manera práctica. La parte, digamos, intermedia para brindar soluciones creativas a los desafíos cotidianos, es decir, para automatizar actividades cotidianas, ¿no? Y la parte de Arduino Pro, que es esta la parte en donde está colocado nuestro dispositivo, Finder Opta, que, bueno, su objetivo es habilitar la presentación empresarial de base. Es decir, está más enfocado a la parte industrial, a la parte de desarrollo para creación de máquinas y a la parte de automatización de edificios o de casas, a la parte de la domótica. Y, bueno, la parte de Arduino Education está muy enfocado a secundaria, preparatoria y universidad y tiene, pues, un compendio de prácticas para poder desarrollar tecnología y software. Y que el objetivo de esta parte de Arduino es enfocar a los estudiantes a la creación, pues, electrónica, ¿no? Y hay un dato importante que, bueno, mencionan en el material de Arduino, es que, pues, se ha utilizado un Arduino en el espacio para programar satélites y probar nuevos combustibles para viajes espaciales. Esto en la parte de Arduino Education, ¿no? Se han hecho cosas interesantes. También se han utilizado estos dispositivos en la creación y el diseño de drones. Y, bueno, las placas de Arduino son las que tenemos en pantalla. Hay tres familias de placas, las cuales tienen diferentes características, tanto de procesador, entradas, salidas y modos de comunicación o protocolos de comunicación. Esto depende del desarrollo de cada proyecto. Arduino no es en sí nada más la placa. No cuando... Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba surgiendo Arduino, yo tenía la idea de que Arduino Uno era, pues, como tal el nombre de la placa. Sí es el nombre de la placa, pero como tal el nombre de Arduino es el nombre de todo el proyecto de desarrollo, tanto de software como hardware. Y tiene 36 placas de desarrollo. Y la familia que se llama Classic Family es la columna vertebral de este proyecto de Arduino como tal. Y, bueno, una vez teniendo este panorama de lo que es Arduino, el desarrollo de software y hardware, y todas las placas que tiene para el desarrollo de tecnología, vamos a hablar de Arduino Pro. Bueno, Arduino Pro es uno de los segmentos propios del proyecto de Arduino, que ya se enfoca más en la parte industrial. Y, pues, en este caso tenemos a nuestro FinderOpta colocado en esta sección. Y, bueno, ¿qué es FinderOpta? Pues, es prácticamente un micro PLC con IOT, con capacidades de IOT e industriales. Entonces, tiene las certificaciones de conformidad europea. El hardware está certificado y listo para producción. Diseño para aplicaciones exigentes de IOT industrial, que IOT es el Internet de las cosas. La domótica, control y automatización. Confiable por el diseño y las certificaciones, como les comentaba. No es simplemente una placa de Arduino encerrada en una carcasa de Finder, ¿no? Ahorita vamos a ver las características del procesador, el número de entradas, salidas, que lo diferencia de una placa de Arduino propiamente. Y, bueno, esta parte de las certificaciones industriales, pues, es muy importante para poder nuestros proyectos, pues, incluirlo, ¿no? Dependiendo del lugar y la aplicación de sus proyectos. Y, bueno, tiene un procesador potente y confiable. Este es el procesador. Es de doble núcleo. Un núcleo es de 480 MHz. Y este, el segundo, es de 240 MHz. El procesador se llama Cortex-M7 más M4 y corre a 32 bits. Es capaz de ejecutar operaciones en tiempo real. Es decir, con la programación que nosotros desarrollemos en el software, el procesador es capaz de ejecutar, pues, todo lo que le programemos, ¿no? También con el desarrollo de programación, se puede montar e implementar aplicaciones de mantenimiento preventivo. Y actualizaciones de firmware, OTA, que es Overday. Esto significa que, por ejemplo, para la parte del Arduino que tiene Wi-Fi, tiene actualizaciones de firmware cuando se conecta a la red. A esto se refiere este tipo de actualizaciones de firmware. Y también, esta es otra de las características interesantes que tiene nuestro dispositivo, ya que, bueno, últimamente está muy de moda la parte del robo de información, ¿no? No recuerdo si hace un año o dos en los sistemas de Pemex probaron información y pedían dinero para poder liberar esa información. Esta parte es muy importante que está enfocada a la ciberseguridad o a la ciberseguridad y tiene este cripto chip que garantiza, pues, altos niveles de ciberseguridad, ¿no? Para, bueno, me ha tocado también en algunas plantas que el desarrollo de la programación, de los procesos y de la parte de control es, pues, información confidencial, ¿no? Entonces, esta parte de la ciberseguridad también está incluida con este dispositivo. Y, bueno, haciendo una comparación entre nuestro procesador que tiene el Finder Opta y un microcontrolador de Arduino Uno, pues, ya vemos las propiedades y las características del procesador. Y, pues, este es un microcontrolador que prácticamente, pues, es la parte central de la placa de Arduino Uno. Tenemos, pues, las diferencias, ¿no? Obviamente, la placa de Arduino está descubierta, no tiene una carcasa que cumpla con las certificaciones. Entonces, para poder usarla a nivel industrial es muy complicado. Este es un circuito integrado de alto rendimiento, tiene memoria flash, es decir, puede leer mientras escribe. Esta memoria flash, cuando desconectamos el equipo, se borra la información y tiene un voltaje de operación de 1.8 a 5.5 volts de corriente directa. Tiene un CPU o un procesador de 8 bits, es decir, pues, es un procesador más pequeño, ¿no? Y 14 pines digitales de 6 canales PWM y 6 pines analógicos. Este sería, en sí, el corazón de un Arduino Uno o una placa de Arduino Uno. Y nuestro procesador Cortex-M7 más M4 es el corazón de el FinderOpta. Aquí las diferencias entre una placa de Arduino Uno y el reloj programable de Finder. Y la oferta única de Arduino, bueno, tenemos editores en la nube, es decir, tenemos un editor en la red, en la página de Arduino, por el cual también podemos desarrollar la programación y descargarla al equipo sin instalar software. Tenemos generadores de código, que es el Arduino IDE, que trae su compilador, y depuradores. La interfaz de usuario web, que es lo que les comentaba, bueno, esta parte de la interfaz de usuario web nos muestra una interfaz que se llama IoT Cloud, la cual nos permite hacer desarrollo, por ejemplo, para comunicar el Arduino, el FinderOpta por Wi-Fi y poder tener adquisición de datos. Y, bueno, hay más de 4K o 4.000 bibliotecas de código abierto, es decir, si yo hago un desarrollo, lo puedo subir y puede estar disponible para que alguno de ustedes pueda hacer modificaciones o lo tome como base para el desarrollo de algún otro proyecto. Y, bueno, en la comunidad hay una comunidad bastante amplia que nos brinda soporte, inspiración y facilidad de adaptación. Es una, sin duda, una comunidad muy grande en la cual podemos encontrar soluciones y ejemplos para nosotros poder hacer desarrollo si queremos programar en Arduino IDE. Más adelante también hablaremos de el otro software que, bueno, pues si en alguna planta nos piden ya programación bajo normativa, también podemos entrar ahí. El software de programación es Arduino IDE, ahorita es el 2.1.0. Este puede correr en Windows, en Linux y en Mac. Está disponible de manera libre en la página de Arduino, en la parte de software. Tenemos Arduino Web Editor que también lo podemos encontrar en la página y este nos permite desarrollar el código, nos permite hacer el enlace con nuestro dispositivo y poderle descargar la lógica de programación desde la web. Tenemos que crear una cuenta en la página de Arduino para poder hacer uso de este Arduino Web Editor. Y el Arduino PLC ID, que este está únicamente para Windows y si corre en Windows 10 y Windows 11. Este software nos va a permitir entrar en el cumplimiento de la norma IS6131-3, que es la que indica los cinco lenguajes de programación definidos. En primer lugar, el diagrama de escalera, que es muy usual en la parte industrial, diagrama de bloques funcional, texto estructurado, diagrama de función secuencial y lista de instrucciones. Estos cinco lenguajes de programación los podemos usar en este software. Este software también lo podemos descargar en la página de Arduino. No tiene costo y, bueno, hay que realizar una serie de pasos para poder configurar el Finder Opta con este software. El Finder Opta tiene una licencia ya definida, cada dispositivo, que se puede activar. Esta licencia queda dentro de cada equipo, no se queda en las computadoras como en otros PLCs. La licencia la activamos y no tiene costo tampoco la licencia para poder hacer uso de este software. Y, bueno, la gama de dispositivos, perdón, tenemos tres versiones, la versión Lite, la Plus y la Advanced. La única diferencia entre los tres tipos de dispositivos es que, bueno, pues los protocolos de comunicación con los que cuenta cada versión. La Lite únicamente tiene Modbus TCP y P por Ethernet. La Plus tiene también Ethernet, pero cuenta con Modbus RC485. Cuenta con estas terminales para poder hacer la configuración por medio de este protocolo de comunicación. Y la Advanced tiene Ethernet, RC485, y aparte también tiene Wi-Fi y Bluetooth. Estos serían los cuatro protocolos de comunicación con los que cuentan nuestros dispositivos, dependiendo del proyecto y del uso que ustedes le quieran dar. Pues será el punto para elegir entre las tres ofertas. Si solamente queremos hacer un proyecto que se comunique por Ethernet o por Modbus TCP y P vía Ethernet, se puede elegir la versión básica. Si tenemos un proyecto con RC485, podemos elegir la opción Plus. y, bueno, ya la parte de IoT, que es el Internet de las Cosas, pues está más enfocado a la parte de la automatización de edificios y la domótica, pues podemos usar la parte de la versión Advanced que tiene Wi-Fi y Bluetooth. Y, bueno, hablando ya de características técnicas, vamos a hablar de la parte eléctrica y, bueno, las características generales, ¿no? Por ejemplo, la versión Lite. Bueno, en las tres versiones vamos a tener una alimentación de 12 a 24 volts de corriente directa únicamente hasta ahora. Tenemos ocho entradas que pueden ser digitales o analógicas. Nosotros podemos realizar la configuración de estas entradas en la parte del software. Las podemos configurar ya sea para digitales, es decir, unos y ceros, o analógicas, ¿no? De 0 a 10 volts. Esto dependerá de, pues, los equipos que tengamos a la entrada como sensores, pulsadores o equipos que nos manden señales para que el Opta realice alguna operación. Y hasta el momento tenemos cuatro salidas a relé que son a 10 amperes. Tenemos que el equipo cuenta con un puerto UCB tipo C, que eso es el cable con el cual se cargan los celulares. ¿Perdón? ¿Qué pensó? Android. Y este cable lo podemos utilizar como fuente de alimentación y también para la programación únicamente. Puerto RJ45 para la conexión Ethernet o Modbus TCPIP. Tenemos el botón de reset, que es operado con una mini herramienta. Este botón de reset es el que está abajo del LED verde. Este botón nos hace un reinicio de todo el programa que le hayamos cargado al equipo. Y también tenemos un botón programable de usuario. Este lo podemos programar de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto. Va a haber posibilidades de conectar módulos de expansión de entradas y salidas. Esto está en progreso. Todavía no los tenemos físicamente. Me comentaron o nos comentaron en la parte de la planta en Italia que están en desarrollo y tentativamente estén listos a finales de año para poder incrementar nuestro número de entradas y salidas. Y pues el modo de programación será mediante Arduino IDE que es como el software clásico que utilizan los dispositivos de Arduino y también con IDE PLC, por si queremos programar en escalera o en diagrama de función de bloques. Este tiene un ancho de 70 milímetros y se monta sobre el Real Team de 35 milímetros. Estas serían las características para la versión Lite, la versión básica. Y para la versión Plus, bueno, son las mismas características prácticamente eléctricas. Como les comentaba, la diferencia entre Lite y Plus son los protocolos de comunicación. Este tiene Modbus TSP-IP y tiene puerto para RC-485 que, bueno, el protocolo es muy usado en la parte de control industrial donde hay mucho ruido electromagnético, ¿no? Este, por el tipo de cableado, es muy usual dentro de la parte industrial. Tiene la misma alimentación de 12 a 24 volts, 8 entradas digitales o analógicas, dependiendo de cómo las quieran configurar y las 4 salidas a relay. La única forma de programar hasta ahora estos dispositivos es utilizando el cable tipo C. Hay algunos otros PLCs dentro de la gama de los Nano que se programan por el puerto Ethernet, vía Ethernet. En este caso, no se puede, únicamente con el cable tipo C. Tenemos también el botón de Reset, que, como les comentaba, hace un reinicio de todo el programa. El botón de Usuario, que lo podemos programar dependiendo de las necesidades de nuestro código. Y utilizamos también el mismo software para programarlo. Esto es con respecto a la versión Plus. Y la Advance, también se alimenta de 12 a 24 volts. Tenemos el mismo número de entradas, que pueden ser digitales y analógicas. Cuatro salidas a relay de 10 amperes, que son normalmente abiertos. El contacto, el puerto USB tipo C para la programación. Cuando programamos, el equipo no es necesario tenerlo alimentado de 12 a 24 volts. El equipo se puede alimentar con el cable tipo C para poder realizar la programación únicamente. Ya para hacer la ejecución de la lógica, es necesario alimentarlo de 12 a 24 volts. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un programa y solamente lo queremos descargar y hacer algunas pruebas, podemos regresar la alimentación únicamente con el cable tipo C. Ya para conmutar o hacer la conmutación de las salidas. Generalmente, bueno, es la conmutación de las salidas. Es necesario conectarlo de 12 a 24 volts para poder tener los resultados esperados de nuestro desarrollo de programación y de cableado. Este también tiene, este ya tiene los tres, bueno, los cuatro protocolos de comunicación. Modbus TSP y PRC485, Wi-Fi y Bluetooth. Este tiene un módulo interno de Wi-Fi y Bluetooth que, bueno, es de low energy. Es decir, nos consume poca energía. Está muy enfocado a la parte de desarrollo para la parte de domótica, ya sea por Wi-Fi o Bluetooth. También tiene su botón de reset, botón de usuario. Y como les comentaba, la posibilidad de los módulos de expansión está en progreso. En cuanto tengamos información, seguramente la vamos a compartir con ustedes para poder ampliar más este dispositivo que, sin duda, pues es muy prometedor para el desarrollo de nuestras aplicaciones y de sus proyectos. El ancho es de 70 milímetros y tiene un montaje en riel, se puede montar en riel DIN de 35 milímetros. Estas serían las características de las tres versiones. Si se dan cuenta, prácticamente la parte técnica de las características eléctricas y electrónicas son las mismas. Únicamente tenemos que cambian por los tipos o los protocolos de comunicación que maneja cada uno. Y esto será dependiendo del enfoque y del proyecto al que lo dirijan. Y estas son las partes del equipo. Tenemos en la parte superior izquierda las terminales de alimentación. Tenemos dos terminales para positivo y dos para negativo de los 12 a 24 volts de corriente directa. Es decir, podemos alimentar este equipo en este rango de voltaje de 12 a 24 volts de corriente directa únicamente. Todavía no hay un dispositivo que se alimente a 120 volts de corriente alterna únicamente de 12 a 24 volts en corriente directa. Después tenemos la parte 2 que son las terminales de entradas. Tenemos 8 terminales de entradas que pueden ser digitales o analógicas. Únicamente de 0 a 10 volts las analógicas. Y estas las podemos configurar a través del software Arduino IDE o IDPLC. La parte 3, que es la parte inferior, nos muestra las terminales de salidas. Tenemos únicamente 4 salidas a relé de 10 amperes a 250 volts de corriente alterna. Y estos, sus contactos son normalmente abiertos. Los LEDs de estado, que estos los vemos a un costado del número 4. Estos LEDs de estado también nos van a indicar el estado de las salidas de nuestro dispositivo. Se pueden programar también de manera independiente. Tanto los LEDs como las salidas o los contactos de las salidas. El 5 nos indica el LED del puerto RJ45. Es decir, este nos indica cuando se ha establecido una comunicación por Ethernet o por modos TCP y IP vía Ethernet. El número 6 nos indica las tres terminales para el puerto RC485 para establecer comunicación por este protocolo. El 7 es el botón de reinicio, que es el que está debajo del LED verde. Este hay que presionarlo con una herramienta puntiaguda, muy finita, de tal manera que entre en este orificio. Lo que hace este botón es reiniciar todo el proceso, todo el código que está en el procesador. Tenemos el botón configurable de usuario que está debajo del LED azul. Este lo podemos configurar, por ejemplo, para hacer pruebas con las salidas. Podemos configurarlo como una entrada digital para hacer pruebas con las salidas o dependiendo de el código que desarrollemos, se puede usar este tipo de... este botón configurable de usuario. Y en la parte inferior tenemos la toma UCB tipo C, que es en donde vamos a conectar el cable tipo C para poder conectarlo a la computadora, poder configurarlo y descargar nuestro código de programación. Tenemos el número 10, que es el puerto RJ45 para conexión a una red LAN o Ethernet 10 sobre 100 MB o Modbus TCP y IP, dependiendo de lo que nosotros queramos... o la forma en cómo queramos conectar este puerto Ethernet. El 11 es nuestra terminal de Tierra para referenciar a Tierra el puerto RJ45 y, bueno, en el lado... viéndolo de frente, en el lado izquierdo, en la parte de arriba, tenemos este borne que nos dice AUX o auxiliar. aquí retirando este plástico vamos a poder hacer el enlace con los módulos de I.O., con los módulos de entradas y salidas. Pero todavía no están disponibles, entonces hasta que estén disponibles veremos esta parte. Quedaría como en Standby por ahora. Y, bueno, la ficha técnica que les compartí también en el correo nos muestra los tipos de conexiones, nos dice que tiene compatibilidad con entradas, con sensores NPN o SYNC y, bueno, nos muestra algunos ejemplos de conexiones, ¿no?, con pulsadores o con entradas digitales. La parte de arriba, la parte de la alimentación y la parte de conexiones en la carga, ¿no?, o en las salidas, que generalmente se recomienda conectar, pues, relevadores de la serie 39, las interfaces entre el PLC y las cargas, esto para proteger, pues, nuestro equipo en cuestión. Es más barato y más fácil sustituir un relevador electromecánico o un PLC, ¿no?, sale más caro. Y, bueno, la parte de las conexiones es para Modbus RC485. Y la codificación, hablando de, bueno, para nuestros compañeros que están enfocados a ventas, esta parte del código es muy importante, ¿no?, porque nos dice las características de los equipos que engloban esta serie. Y, bueno, el primer par de dígitos se refiere a la serie, que es la 8A. La 8A se refiere al Finder Opta. El 0 queda de base, no significa algo en particular. El 4 nos dice el número de salidas que tenemos en este dispositivo. Hasta ahora tenemos un dispositivo con 4 salidas. Es el primero y después sigue un punto y el 9. Si recuerdan, nuestros dispositivos en los relevadores, en los temporizadores, en los interruptores horario, en los interruptores crepusculares, en los relevadores de estado sólido, tenemos este tipo de... o esta clasificación, que en este caso el 9 significa alimentación en corriente directa. Únicamente el 024 hace referencia al rango de alimentación de 12 a 24 volts. El 8, ya en los últimos cuatro dígitos, se refiere al número de entradas. El 3, el tipo de salida que es normalmente abierto. Y el único número que va a cambiar hasta ahora es el tercer dígito después del último punto. En este caso puede tomar valores de 0, 1 y 2. El 0 significa sin módulo de radio, es decir, solamente tiene el puerto Ethernet. El 1 tiene Ethernet y Modbus RS-485. Y si tenemos el número 2, tiene los cuatro protocolos. Ethernet, Modbus RS-485, Wi-Fi y Bluetooth. Y el 0 quedaría libre. Entonces, ya interpretando el código que tenemos en pantalla que es 8A.04.9.024.8300, nos dice que es un módulo básico con cuatro salidas al relevador electromecánico y con contacto normalmente abierto en estas salidas. Ocho entradas y sin módulo de radio. Esto es así como interpretaríamos la codificación de nuestro equipo. Y, bueno, este es el final de la presentación del lanzamiento de este producto aquí en Finder México. Seguramente con este nuevo equipo vamos a tener mucho desarrollo. También muchas dudas que pues podemos resolver y podemos aclarar en próximos cursos que, bueno, ahorita fue la presentación. Vamos a planear también cursos prácticos aquí en nuestras instalaciones en Finder Puebla la cual, bueno, les estaremos haciendo llegar la información. Serán pues de cupo limitado por la parte de, pues el número de equipos, ¿no? Pero, sin duda se viene pues mucho desarrollo, mucho trabajo para todos y, bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda puede ser por medio de el chat o también pueden activar su micrófono y pues comentarnos, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Buenas, buenos días. Tengo una pregunta. Buenos días, ¿qué tal? Estuve leyendo el manual de instalación del PLC ID y hay un punto en el que cuando quieres conectar el PLC al software te marca un error, te arroja un error. Ese error ¿por qué sale o cómo lo puedo eliminar? Estás haciendo, estás usando el software ID o el PLC ID PLC ID Para usar el software del PLC ID hay que elegir primero el puerto COM que es el que nos asigna la computadora hay que descargarle un sketch que es un pues es un código de programación para poder realizar la configuración y la comunicación con este software de pronto hay que si te arroja ese error no sé qué código sea pero con los problemas que me he topado en la configuración de estos dispositivos tienes que darle doble clic al botón de reset para que se ponga en modo de programación para que le puedas descargar este sketch y nos dice Arely entonces todavía no hay módulos de expansión para este dispositivo todavía no tenemos módulos de expansión como les comentaba están en desarrollo me comentó el product manager de italia que para fin de año tentativamente ya están disponibles va a haber módulos de entradas de salidas tanto digitales analógicas y también a relevador a estado sólido y bueno será cuestión de esperar para tener la información precisa y me dice intenté enlazar este dispositivo con un software de factory pero al hacer la conexión me dice que el dispositivo rechazó el enlace todavía no hago un enlace con software de rockwell automation pero por qué protocolo intentaste hacer la comunicación por ethernet seguramente habría que investigar voy a preguntar con italia si tenemos compatibilidad con este software si no te confirmo para ver si podemos o no y me dice juan carlos bernabé y precisamente la importancia de la capacitación en el software cómo conectarlo cómo establecer la conexión entre el equipo y el plr cómo entrar al entorno desarrollo y cargar el programa al dispositivo claro que sí juan carlos yo creo que para la siguiente sesión vamos a ya meternos con la parte del software con ambos cómo realizar la conexión la configuración para que ustedes ya puedan iniciar con pues esta parte del desarrollo no hacer sus pruebas a realizar pues a empezar con la parte de los proyectos en nuestras redes sociales les vamos a comentar también vía correo la fecha del siguiente la siguiente sesión para poder realizar la configuración ya como tal de el dispositivo con los softwares en este caso el webinar fue como presentación con respecto al lanzamiento oficial de este equipo y me dicen habrán sensor desarrollados por finder ejemplos de sensores de humedad motores tarjetas para motores gustavo adolfo seguramente se viene mucho desarrollo también por parte de finder este es nuestro pues primer dispositivo ya como tal inteligente que podemos programar si conocen pues un poco más la gama de productos pues cada equipo se centra en una solución ya vienen como tal preprogramados nosotros solamente realizábamos la configuración y estábamos enfocados a la parte de control de nivel de líquidos la parte de relevadores la parte de la iluminación entonces en este caso pues ya tenemos este equipo que ya tiene más desarrollo ya tiene pues más apertura para más desarrollo de equipos entonces seguramente habrá muchas novedades con las cuales podamos trabajar pues con este equipo es el primer relevador lógico programable seguramente las capacidades conforme pase el tiempo van a aumentar y bueno todavía pues no hay como tal una afirmación por parte de Italia de que ya se está desarrollando pero seguramente si habrán dispositivos que se acoplen al funcionamiento de este equipo y me dice Armando Galvez sería interesante una aplicación básica si de hecho bueno ya hemos estado trabajando y también como es nuevo el producto nosotros tenemos que capacitarnos entonces ya tenemos algunas aplicaciones básicas o ejemplos de programación muy básicos para que ustedes puedan empezar a mover y a experimentar a conocer el equipo entonces en el próximo webinar vamos a estar tocando estos puntos de la configuración de la parte de el software el hardware y algunos ejemplos entonces voy a agendar una otra sesión para poder introducirnos pues ya como tal en materia y bueno compañeros ingenieros alguno de ustedes tiene otra pregunta otra inquietud bueno si no tenemos ninguna otra pregunta terminamos hasta aquí este webinar les agradezco muchísimo su tiempo su atención y esperando que pues nos haya servido esta presentación y la información que hasta ahora llevamos compartiendo para poder introducirnos con este dispositivo vamos a compartirles la fecha de nuestro siguiente webinar para ya entrar en materia con el Finder Opta para hacerlo funcionar con el software porque si me han dicho varios compañeros que han tenido problemas en primera instancia para comunicarlo con el software vamos a resolver sus dudas y quienes gusten asistencia técnica también me pueden escribir por whatsapp o por llamada telefónica y con gusto les ayudo para poder realizar esta primera comunicación con el dispositivo y una computadora muchísimas gracias y que tengan un excelente martes gracias